Tucumán, obviamente, una niñez hermosa, pero me quiero quejar que los padres modernos de ahora tienen muchas ventajas con respecto a los padres de antes, porque los padres modernos de ahora tienen la consola de juego. La consola de juego, vos lo ponés al chico, lo retirás a las 12 horas, pelotudo, pero entretenido. Antes mi vieja no tenía la consola de juego. Mi vieja me hacía ver la novela mexicana, me ponía al lado de ella y yo veía, abrázame muy fuerte, amor, los ricos también Lloran con Verónica Castro, Marimar, Marela del Barrio Topacio, Nido de Serpiente. Así me falté para hacer maricón, ¿no? Pero la novela mexicana es hermosa porque él tiene plata, dinero, mansión, bigote y traje y ella es la empleada doméstica. Él entra y le dice, te amo, Hortensia María del Carmen del Valle de los Pirineos. Y ella le dice, ¿por qué te empeñas en hacerme daño tú, Carlos Augusto y Luis Fernando? Y ella, ella es pobrecita, ella queda renga, tuerta, ciega, mota, muda, la entierran viva, se tira pedo de color, esto le pasa. Y cuando va la pausa, a la tanda, se complica para el televidente tucumano y argentino, porque los mexicanos al dulce de leche le dicen de una manera particular, el dulce de A-G-A. ¿Ya lo sacaron? Ahí en la casa. Aparece un gordito tipo ñoño con un alfajor mexicano y dice, a mí me gusta este alfajorcete porque dentro tiene dulce de... Yo la miro a mi mamá y le digo, mamá, ya quiero ese alfajor, ¿no? Y mi mamá, esa señora de antes, dice, no papá, no va a querer repetir usted porque eso es el dulce de leche en México, nada, que ve acá, chirlo. Porque mi mamá decía que el chirlo, el chirlo afirma el conocimiento en el niño. Porque antes, antes los padres nos pegaban, antes los padres nos fajaban, nos hacían cagá, como decíamos en Tucumán. Los padres nos pegaban. Es más, ¿por qué cuando íbamos a una fiesta nos portábamos bien? Porque mi viejo en la puerta de la fiesta, tres hermanos, yo del medio, nos daba un sabio consejo a cada uno. A mí, yo era el del medio, me decía, vos, vení. Me decía, vos, vení porque no me sabía el nombre, no le calentaba tampoco. Vos, vení. Llega y yo era tu hermano, a vos tú vas a cagar. Me decía, claro, era una amenaza, niñero gratis. Antes no se preguntaba qué pasó, qué ha pasado. No, no se preguntaba. Antes le pegaban a los tres, cobraban a los tres a dormir al auto. Era así, de fácil. Tal cual. Es más, es más, mi mamá era una perfecta aliada de mi viejo porque me preparaba psicológicamente de la casa. Ella me peinaba y me echaba limón, porque no existía el gel, limón. Y si me caía una gotita de limón al ojo, ¿qué me decía la mamá? Cágate. Hacete, hombre, me decía. Claro, a ver, y mientras me peinaba decía, escuchame una cosa, mocoso, delicadito con la comida. Vamos a comer la casa de tu tía Pocha, come lo que haya, me decía. Cuando llegábamos a la casa de la tía Pocha, yo hacía el primer bocadito, mamá, no me gusta la comida. Delante de toda la familia una vergüenza, porque antes las navidades eran con mucha gente, porque se soportaba cosas, ahora no, ahora están todos peleados, son la navidad de cuatro. Entonces yo me paraba delante, entonces yo, no me gusta la comida. Y mi mamá se paraba y decía, bueno, papá, Pocha, disculpá, ¿lo puedo sacar un segundito al patio, al chico? Y yo decía, ¿qué hay en el patio, mamá? Juguete, ven y te voy a mostrarme. Salíamos al patio y mi mamá era como Batman. ¿Ves esto que Batman cuando se calza el traje cambia la voz, esa voz dulce? Salíamos al patio y decía, ¿y los juguetes? Te voy a matar, hijo de puta. Es que no me gusta la comida de la tía Pocha. Si hay mierda, vas a comer mierda. Y ahí yo quería empezar a llorar para que no me pegue y empezaba. Y mi mamá me cortaba el llanto con una palabra, tres sílabas, T, C, T. El T, C, T de mi mamá era el callate entre labios. Y para acompañar una frase en japonés, callate que te voy a hacer cagar y va a llorar con razón. Muchas gracias a los padres.